Cuba Información La guerra psicológica, concepto convertido en política de Estado por Estados Unidos al comienzo de la Guerra Fría, aparece por primera vez en el diccionario del ejército norteamericano en 1951. La guerra psicológica, leemos, es el conjunto de acciones en la propaganda y otros medios de información contra grupos enemigos, neutrales o amigos, para influir en sus concepciones, sentimientos y opiniones y conductas, con el objetivo de que apoyen la política y objetivos de la nación. Uno de sus adalides fue John Foster Dules, secretario de Estado de Estados Unidos y a su vez representante legal de la multinacional United Fruit Company. Cuba fue uno de los grandes laboratorios de la guerra psicológica. Uno de los primeros ejemplos data de 1961. La CIA, en alianza con la Iglesia Católica Cubana, difundió la falsa noticia de que la revolución se disponía a retirar la patria potestad de niñas y niños en la isla. El pánico generado provocó la salida del país de casi 15.000 menores. Fue la llamada Operación Peter Pan. La guerra psicológica tiene en los medios masivos de comunicación su principal herramienta. Y su fin es claro, socavar y desestabilizar países, organizaciones o personas objetivos. El ejemplo más paradigmático hoy es el de Venezuela, cuyo gobierno es objeto de una intensa guerra psicológica desde los medios no solo de Washington o Miami, sino también desde Caracas, Bogotá y Madrid. La guerra psicológica trata de crear zozobra, descontento, duda, desmoralización o arrepentimiento y combina su acción con numerosos actores que operan de manera directa o indirecta, supuestas organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de pensamiento, partidos. La guerra psicológica se concibe para confundir y engañar, para influir en mentes y corazones. Por el contrario, la lucha ideológica, la que se propone desde la izquierda y el pensamiento alternativo, es abierta, transcurre en el terreno de las ideas y su arma es el debate y la discusión. El dilema es claro. ¿Es posible desde los procesos alternativos al sistema dominante hacer frente solo con ideas a un enemigo que controla semejantes armas masivas de destrucción de conciencias?